hola hola qué tal cómo están aquí karma vamos a hacer un pequeño tutorial sobre cómo reset stats en cualquier nivel con cualquier pj con ocra con celor con sram con cualquier pj se puede hacer reset de los stats características o de los hechizos de cualquier hechizo a cualquier nivel con cualquier pj con cualquier raza no importa primero que todo tenemos los 12 templos de dofus el templo del ocra el templo del yo buscar el templo del celor el templo de los amodas el templo aniripsa del feca del pandagua del sadida del anutrof del surkarak y del sacogrito una vez dentro de tu templo de clase ya seas ocra o no vas con el personaje que te permite pelear contra dopeul una vez que hayas peleado contra el dopeul de tu clase en este caso el ocra te va a dar tres opciones cuando vuelvas a hablar con él después de derrotarlo la primera es el intercambiar doplones la primera es el llavero de las mazmorras este llavero te permite entrar una vez a cada mazmorra cada semana cada semana y se va renovando la segunda es me parece que redistribuir puntos de características y la tercera me parece que es el hechizo de clase cada raza tiene un hechizo especial de clase en este caso el del ocra es de flecha de dispersión entonces tú cambias tu duplón por el flecha de dispersión o por el llavero o por los puntos de características en este caso para redistribuir los puntos de características le vas a intercambiar este doplón y te va a resetear tus stats una de dos a cero totalmente a cero de nuevo o si tú ya tuviste la la fortuna de haber hecho el scroll bien a 101 te puedes ir por el segundo poder el segundo poder lo que hace es regresarte tus stats hasta hasta 101 todos los los puntos que tengas siempre y cuando tú sepas que tú subiste tu personaje con pergaminos en este caso mi personaje si tiene 101 de sabiduría extra con pergaminos de ahí podemos hacer otro vídeo de cómo se hace el scroll el llamado scroll que es subir a 101 máximo con pergaminos de momento vamos a hablar del primer poder y del segundo nada más el primero te resetea todo a cero todo 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 a cero si yo le doy clic aquí háblame del primer poder te explica que va a regresarte todos tus puntos de tus 143 niveles o 40 niveles o 60 al nivel que seas te los regresa entonces vas a poder oprimir tú los 700 puntos o los 500 puntos que hayas tenido de capital y otra vez los puedes poner en donde tú quieras y ya después cambias tus hechizos y te haces de fuerza por ejemplo aquí si yo fuera de int y me quiero ser de fuerza me regresa todo a cero y después ya puedo ponerle los 500 puntos directo a fuerza toda fuerza toda fuerza y ya después tengo que venir y hacer los doplones otra vez los dopeguls para tener doplones y eliminar los hechizos de int al nivel 1 para subir los de fuerza a nivel 5 o 6 bueno el primer poder y el segundo es tratado sobre esto sobre regresarte a cero el primer poder y a 101 si tienes pergaminos subidos a 101 el segundo poder si tú le oprimes el segundo poder pero no tienes pergaminos te va a dejar en 101 pensando que tú lo subiste con pergaminos o sea a la computadora o al 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 dofus no le no le preocupa o no le importa si son o no son de de pergaminos si tú subiste 50 normal o 50 con pergaminos y 50 con tus puntos igual no le importa te va a dejar en 101 el segundo poder es para dejarte todo absolutamente todo en cero la segunda opción es que cada tanto dependiendo de los eventos o si hubo algún rollback o algún error de dofus y te premiaron con un este regalo a veces dan un orbe reconstituyente este orbe también se puede comprar en la tienda cuesta aproximadamente 5 dólares o 100 pesos mexicanos algo así este orbe cuando lo desempacas de su de su paquete de regalo vienes igual a tu templo y hablas con el personaje que está al principio del mapa y ella misma te dependiendo de tu de tu de tu templo te informa sobre el orbe mágico y te dice exactamente lo mismo háblame del primer poder y háblame del segundo poder el segundo poder es mucho menos potente que el primero te hace olvidar parte más reciente de tus características de tal modo que no olvidarás lo que aprendiste con los pergaminos esto es lo 101 que les comentaba entonces estas son las dos maneras más rápidas fáciles y accesibles a nivel 40 a nivel 60 a nivel 140 lo que sea solo necesitas el doplón de tu clase eso es todo o el orbe de características de reconstituyente hay otra opción ya falta decir que cuando tú te reconstituyes solo puedes una vez una vez por pj por por templo solo una vez puedo reconstituirme con doplones te va a aparecer aquí un pergamino de certificación de que día te reconstituiste una vez tus doplones y ya no puedes volver a utilizarlo tendrías que usar una orbe o lo que iba a decir a continuación que la otra manera de resetearte en dofus hechizos y stats es ir con otomai llegar a esta isla y hablar con otomai que está en la cima del árbol del akham hablar con otomai y te va a pedir que pases las cinco mazmorras de otomai que son gruta grotesca arca de otomai rasgabola tinril y o kimbo dependiendo de tu nivel niveles 40 60 niveles 80 100 120 140 y 200 si eres 40 a lo mejor nada más te pide gruta grotesca si eres nivel 80 a lo mejor nada más te pide gruta y hoy y arca de otomai y así sucesivamente por el nivel además te va a pedir que le ayudes a unos de sus amigos que están distribuidos por la isla son varias misiones son como 8 misiones más o menos tienes que ir a ayudarle a los amigos de otomai en diferentes misiones algunos son darle un pergamino de dragopavo salvaje alguno es llevarle un alas y cascos mejorados de madera otro es ayudarle a buscar a su esposa otro es ayudarle a encontrar a su hijo son misiones pequeñas y rápidas de pasar lo más difícil en este caso sería pues las mazmorras si eres mono cuenta o si no conoces las mazmorras que es lo que hacen buscar un grupo y pasarlas regresas a hablar con otomai y te va a te va a preguntar exactamente lo mismo que con el doplón o con el con la orbe reconstituyente cuando ya le ayudaste a todos sus amigos y pasaste las mazmorras te dice lo mismo háblame del primer poder o háblame del segundo poder y esas son las tres maneras de resetearse en dofus eso es en cuanto a características el primer poder es para acero todo acero y el segundo poder es hasta 101 con pergaminos ahora la otra opción también es que cuando tienes aquí es un poquito más complicado tienes que pasar los 12 templos de los dopeul te va a dar los 12 doplones de raza vienes y hablas con uno con el que sea y te pregunta lo mismo intercambia doplones y te dice quiero olvidar un hechizo pero aquí te va a pedir un doplón de cada clase o siete doplones de tu raza o sea siete doplones de okra en este caso y te dice eliminar un olvidar un hechizo entonces te reduce tu hechizo de nivel que lo tengas 1 2 3 4 5 o 6 te lo reduce a 1 otra vez y te da esos puntos y ya tú los puedes subir a otro a otro hechizo que quieras eso es en cuanto a características y hechizos tres formas de resetear stats y hechizos lo mismo con otomai puedes hacer lo mismo para los hechizos vas y ayudas a sus amigos pasar las mazmorras y resetear los hechizos las veces que quieras los stats también se pueden resetear las veces que quieras en otomai y o con orbe reconstituyente cuando peuls solo puedes reconstituirte una sola vez eso sería todo espero que haya despejado dudas si tienen algún otra pregunta déjenla en comentarios nos vemos hasta luego